Donde se puede estar viendo el partido entre Guadalajara vs Sporting KC como parte de esta jornada 3 de 3 de la Lisco 2023 que está dando bastante que decir y como un dato curioso este encuentro se estará llevando a cabo este mismísimo lunes 31 de julio cerrando el mes Ahora, ¿en qué horario se puede estar viendo este partido y en qué canal lo podrás estar sintonizando en vivo y en directo? Pues en este video vamos a conocer todo esto y más así que ponte cómodo y vamos a comenzar Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Guadalajara o Chivas de Guadalajara se estarán enfrentando a Sporting KC un enfrentamiento entre la Liga MX y la Major League Soccer como caracteriza a esta Lisco 2023 que se estará llevando a cabo este lunes 31 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 de la noche y para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 10 de la noche y en el caso de Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 de la noche Particularmente para España este encuentro lo podrás estar sintonizando a las 4 de la mañana del día siguiente Es de mencionar que Guadalajara vs Sporting KC es un encuentro que promete muchísimo y es el último encuentro de la jornada de fase de grupos por lo cual resultará muy llamativo para todos los espectadores además de ver cómo termina este marcador, es quién está participando y cómo se esclarece la siguiente fase de eliminatorias tras haber finalizado, tras haber culminado esta fase de grupos Es de mencionar que Guadalajara y Sporting KC lo podrás estar sintonizando de forma exclusiva a través de la Major League Soccer Session Pass por Apple TV o la MLS Session Pass De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este partido? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más